Miro a tus ojos y no es suelé Tu mirada no sabe mentir Y en el caso continuar así No me amas es mejor para ti Y hace tiempo ya nada es igual Eres la misma y me tratas mal De mi Dios te lo puedo jurar No te quise ni te quiero todavía Adiós amor Me voy a sentir el amor de tu vida Lo dijiste una vez, lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste De hace tiempo ya nada es igual Eres la misma y me tratas mal De mi Dios te lo puedo jurar Con lo que quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Esta vez para siempre Vení sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Me lo hiciste creer Me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste No te quise me No te quise No te quise No te quise No te quise Gracias.